Entonces, bueno muchachos, queremos darles la bienvenida a este espacio virtual de la Universidad de ICESI en el que vamos a presentar algunas de nuestras carreras de licenciaturas, donde nos va a hablar Gloria, que es la directora, nos va a hablar Karen Keren, que es una practicante, su nombre muy exótico, muy chévere, y nuestra estudiante analista. La idea es que podamos aprovechar este espacio para resolver las inquietudes. Aprovecho para decirles también que si tienen preguntitas del proceso de admisión o de otros temas relevantes, pueden escribir, ahí mi compañera Jauri nos está apoyando con las respuestas por el chat, y finalmente ya preguntas de carrera las vamos a recopilar y finalizando en 10 minuticos vamos a poder resolverlas aquí con nuestro grupo de panelistas. ¿Listo? Pues les damos la bienvenida y Gloria, bienvenida también a ti, cuéntanos un poquito más sobre tus carreras. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Gloria Elena Aranzazu, yo dirijo tres de las licenciaturas de la Universidad de ICESI, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, licenciatura en ciencias sociales y licenciatura en educación básica primaria. Voy a compartirles una presentación muy corta que aclara como muchas cosas de qué es esto de una licenciatura. ¿Me confirman por favor si están viendo ya mi presentación? Sí, aquí la estamos viendo, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, cuando uno elige o se está haciendo la pregunta acerca de qué estudiar y considera una licenciatura, pues lo primero que uno se pregunta es qué es esto de una licenciatura. En Colombia, la licenciatura son programas, programas de pregrado, programas universitarios en los que se forman de manera profesional futuros docentes. Es decir, la licenciatura y la educación es un espacio de formación profesional con toda la rigurosidad de un programa universitario. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es esto de ser maestro? ¿Qué es esto de la educación? Y yo como maestro, ¿qué me trae a esto? ¿Qué es ser docente? Esto uno llega porque es una vocación, porque es un oficio, porque es una profesión o porque es un trabajo. Pues evidentemente tiene mucho de vocación preguntarse, pensarse o considerar que uno quiere ser profesor. Uno dice, bueno, esto es como alguien que le tiene que gustar, que tiene que tener amor por trabajar por los otros. Pero esta vocación, muchas veces, uno no se la piensa o no le llega directamente por la enseñanza, sino porque uno viene por el amor o la pasión por su campo disciplinar. Entonces uno puede decir, me gustan las ciencias naturales o me gustan las lenguas extranjeras, me gusta el inglés, me gustan las ciencias sociales y me gusta la disciplina y transversalmente digo, bueno, me puedo enamorar también de la enseñanza. Entonces uno llega como por esta vocación, por la enseñanza, por el campo disciplinar. También es una profesión, ¿y qué es una profesión? Pues una profesión está respaldada por un cuerpo de conocimiento. Cuando uno elige ir a una universidad es porque además de un qué hacer o de un saber hacer en el ejercicio, pues uno realmente va a aprender unos fundamentos teóricos, unos fundamentos académicos. En el campo de las licenciaturas y de las ciencias de la educación nos basamos en ciencias como la pedagogía, la didáctica, la psicología, en lo que tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje, cómo aprende la gente, las personas, cuál es el desarrollo del niño, del adolescente, del adulto, temas de tecnología y educación y también la filosofía como otra de las ciencias bases del cuerpo de conocimientos de la educación como profesión. Y en cuanto a los campos de acción, pues uno tiene que mirar dos aspectos importantes que son las condiciones de trabajo y el oficio. Entonces, evidentemente, el oficio básico inicial, el qué hacer del docente, es exactamente enseñar la docencia, poder desempeñarse con un grupo de estudiantes, unos, otros, a los cuales acompañar en su construcción de conocimiento. Y cuando ya uno sale al ejercicio profesional, pues se puede desempeñar como docente, como asesor pedagógico, uno se puede dedicar a la investigación académica, puede optar por cargos inicialmente como coordinaciones académicas, en la medida en que uno también vaya ganando experiencia. Este es el qué hacer, el oficio como tal, lo que uno sabe hacer. Y el trabajo, pues son las condiciones laborales. En Colombia hay unas buenas condiciones para los docentes, en particular los docentes de colegio, hay estabilidad, los docentes oficiales tienen usualmente muchísima estabilidad porque tienen contratos largos a término indefinido, con su contrato a los 12 meses del año. También hay pues esta estabilidad y movilidad horizontal, es decir, es muy común que un docente permanezca muchos años en una institución, pero también el día que decide moverse siempre va a encontrar otra institución privada u oficial a la cual dirigirse o también ONGs, fundaciones, institutos de idiomas, incluso para los que son maestros del inglés y quieren seguir en institutos de idiomas, además de colegios. Entonces hay muchas maneras de desempeñarse laboralmente, tanto en opciones de trabajo, como vemos acá, docencia, coordinaciones, asesorías, investigación, como en tipo de entidades que nos pueden contratar aquí en la formación para el trabajo. Entonces esa pregunta de si llegué por vocación o llegué porque quiero hacer mi carrera profesional, pues claro, uno puede llegar por vocación, por interés en los cuerpos del conocimiento, por interés en la estabilidad y porque uno quiere dedicarse a este tipo de actividades. En cuanto a las licenciaturas que les voy a presentar hoy, lo esencial de ellas es lo siguiente. La licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés, promete una competencia de egreso de un nivel segundo, un nivel comunicativo en inglés. Este es el nivel más alto, el nivel que se espera para los docentes de inglés. Es el nivel más alto antes de ser nativo. Esto es según el marco común europeo. El segundo idioma que tenemos es francés. Estos dos son obligatorios, es decir, están en lo que se debe cumplir para graduarse. Pero además pueden tomar opcionalmente idiomas como alemán, mandarín, portugués o italiano. Además de desarrollar esta competencia en manejo del inglés, pues el énfasis también de este programa es que el inglés se utilice como una herramienta para desarrollar las habilidades interculturales, porque el inglés es el idioma en el que hoy en día se pueden relacionar y comunicar personas de diferentes contextos y culturas. Entonces hay que aprender no solo el idioma, sino también saber leer cómo ese idioma ayuda a diferentes culturas a relacionarse. La licenciatura en educación básica primaria está orientada a los profesores que quieren trabajar principalmente con niños en edad escolar entre los 6 y los 10 años, de primero a quinto de primaria. Dado que se va a trabajar con niños en estas edades, es importante conocer acerca de desarrollo infantil. Esto lo estudiamos desde el área de la psicología. Y también aprendemos acerca de cómo trabajar y cómo desarrollar en los niños sus habilidades en lenguaje, en pensamiento matemático, en pensamiento científico a través de las ciencias naturales, y también cómo el arte es un componente importante para esta expresión en los niños. La expresión artística es parte también del desarrollo integral de los niños. Todo esto lo aprendemos y lo estudiamos en la licenciatura en educación básica primaria. Y la licenciatura en ciencias sociales, pues nos lleva a eso, a preguntarnos acerca de y comprender los fenómenos sociales, los contextos históricos, culturales y políticos en los que ocurren todos estos fenómenos. Se hace evidentemente un recorrido por algo de la historia colombiana, la violencia reciente en Colombia, reciente me refiero al siglo XX, algo también de historia política universal y geografía contemporánea. Todo esto nos ayuda a comprender, como decíamos, estos fenómenos sociales. La idea del docente es formarse en este tipo de aspectos para luego acompañar a sus estudiantes a que también tengan como una visión crítica y una visión analítica de lo que ocurre en el mundo. Entonces, pues estas son las tres licenciaturas que les queremos presentar hoy. Y pues vamos a seguir también con las estudiantes. Y si tienen preguntas, pues seguimos acá, recogiendo las preguntas. Listo, muchas gracias, Gloria. ¿Qué tal entonces si vamos con nuestra estudiante Ana? Para que pueda contarnos un poquito su experiencia estudiando alguna de nuestras licenciaturas y también contándonos sobre el ambiente de la universidad, el tema de bienestar universitario, que también es bien importante para los chicos que aquí están conectados con nosotros. Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Ana Gabriela Pérez. Yo voy en octavo semestre de Sociología y en sexto, séptimo de licenciatura en Ciencias Sociales. Yo pues puedo hablarles de la licenciatura, por supuesto, de la simultaneidad, pero creo que también puedo hablarles de las otras un poco porque hay un elemento muy fuerte en la licenciatura que es la línea pedagógica, en la que nos encontramos los licenciados y las licenciadas de las diferentes disciplinas y no solo pues compartimos los elementos pedagógicos básicos, que es lo que tiene que aprender pues todo licenciado y licenciada, sino pues que nos encontramos también en la experiencia y nos comunicamos. Entonces, conozco algunas de la experiencia un poco, pero también soy monitora. Entonces, soy monitora de tres licenciaturas y conozco un poco la experiencia. ¿Qué les puedo decir? Como les digo, se puede hacer simultaneidad, pues yo creo que mi experiencia universitaria se ha enriquecido grandemente desde que empecé en mi simultaneidad y también desde que empecé a trabajar en la universidad. Yo, por ejemplo, también he sido monitora de lógica, calificando exámenes, he sido monitora de bienestar universitario, entonces estaba en la semana de inducción, pero también estaba en grados. O sea, todos esos elementos es de que la vida universitaria se enriquezca y que aprendas no solamente del asunto académico, sino que aprendas del relacionamiento con otros, de asuntos que están detrás del proceso, que se vive en el aula de clase y te ayuda a formarte también como profesor, como profesional y como persona. ¿Qué más? Hay muchos servicios que te ofrece bienestar universitario. Yo, por ejemplo, yo he estado en varios deportes, que tengo que decir que los he dejado en algún momento, pero siempre vuelvo. Por ejemplo, he estado en el gimnasio, he estado en clases de aerorumba, siempre digamos que hay espacios de esparcimiento. No sé si tengan preguntas en particular con respecto a las licenciaturas. Como les digo, tienen una línea pedagógica que es importante. En la de ciencias sociales, a mí me gusta mucho que no es esa formación docente de memoria, como la que no sé si ustedes están experimentando en este momento en el colegio, que si usted no se aprende cuál es la fecha X, pues entonces ya no sabe nada, sino que más bien es un asunto de construir ciudadanía, de construir este sujeto que queremos que salga luego a la sociedad y que nos construya sociedad. Entonces, entenderme como un sujeto que está situado en un espacio, en un entorno, en un contexto social, que tiene unas relaciones con otros y todos estos asuntos que van más allá de la memoria, sino que más bien son útiles en nuestro relacionamiento con otros, que me parece supremamente valioso y que es algo que rescato mucho de la universidad de Icesi. Ok. Ana, me gustaría también preguntarte, ¿cómo te diste cuenta que querías estudiar una licenciatura? El tema de la vocación que ahorita Gloria nos mencionaba. Bueno, yo sabía desde el colegio que quería estudiar una licenciatura porque yo fui personera del colegio. Entonces yo fui personera del colegio y en mi colegio pasaba muchas cosas, ¿no? Porque es un colegio pequeño, en Jamondí. Entonces, un día se fue un profesor porque lo nombraron en el magisterio. Entonces nos quedamos sin profesor. Y había que cubrir ese espacio. Y estaba Gabriela, Gabriela, hágame el favor, vaya a un salón, no sé si era quinto o cuarto, y cubra esto. Entonces, a mí me mandaban porque yo era la personera y me podían hacer un montón de cosas y me di cuenta que el asunto me gustaba y que era buena, o sea, que me podía comunicar con otros y explicar algo. También me pasaba que en el colegio yo era la que explicaba. Yo soy muy mala, o sea, yo no doy copia porque no, no. O sea, terrible, 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 me congelo. No, no me gusta eso. Pero era muy buena explicando. Entonces yo le decía a mis compañeros, a mí no me pidan copia, sino que vengan, nos sentamos. Y yo le explico esto que yo entendí. Entonces me iba súper bien explicándoles y yo empecé a pensarlo. Pero entonces luego me encontré con sociología. Y no, fue así como, uf, esto también me encanta. Y entonces, bueno, entré a la universidad, pero estaba como muy confundida por este asunto de que dicen que no, es que ser docente no es tan chévere porque no te pagan tan bien. Y estabas como así, como confundida con esto. Y entré a sociología, pero luego yo decía, no, a mí algo me falta. A mí algo me falta. Y yo empecé a dar clases en proyecto Provo, en una clase que hay para estudiantes de primer semestre, que no les va, digamos que les cuesta un poco en algunas materias. Me puse a dar clases ahí y yo dije, no, esto me gusta mucho. Entonces empecé y me daba cuenta también que es una profesión que te enriquece completamente y que tiene un sentido. O sea, digamos que creo que es muy importante que le encontremos sentido a lo que hacemos, ¿no? Y siempre he pensado mucho, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida? Y yo quiero algo pues que también pueda servir para otros y para mí. Y me he encontrado con que esto de verdad me encanta. Y además que a diferencia de lo que yo pensaba, pues sí hay un asunto de estabilidad. Cuando yo voy a salir, ahí está sonando por allá un capítulo de los helados, qué pena. Cuando yo pienso, bueno, ¿yo qué voy a trabajar? Porque yo ya en dos semestres entro a prácticas. Yo pienso, a mí puede no salirme práctica en sociología, pero en definitiva me va a salir práctica en licenciatura. O sea, en definitiva, eso no me lo pregunto. Entonces he encontrado que a diferencia de lo que yo pensaba, como que hay un montón de gente que te dice cosas y tenía un profesor también que me decía, no, ¿usted para qué va a estudiar eso? Pero seguramente él no quiso estudiar eso. Seguramente, digamos, por un montón de motivos terminó. Y era profesor de educación física, pero él no quiso ser profesor, pero de verdad. Y también me he encontrado con estudiantes, a la mayoría de mis compañeros, ¿verdad? Y pues estudiantes de semestres más pequeños que el mío. Me he encontrado con que de verdad les gusta esto. Y creo que esa es una característica importantísima de ICESI. Y es que los licenciados que están en ICESI es porque decidieron entrar, porque les gusta y porque están llamados a enseñar y se preocupan y se cuestionan. Y eso me parece súper valioso porque también es en esa conversación diaria de las clases que yo me voy construyendo como una profesional. Eso es maravilloso. Mil gracias, Ana, por tu testimonio. La verdad, eres súper apasionada por tu profesión de licenciada y me encanta eso. Súper. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos con Keren para que nos cuente su experiencia como practicante del programa? Y puedas compartirle también aspectos importantes de la universidad o cómo te has sentido en la universidad también viviendo esta bonita experiencia. Ya que vamos a dejar entonces los 10 minutos finales para el tema de las preguntas, teniendo en cuenta que a las 5 y 40 termina la sesión. Entonces, ahí vemos algunas preguntitas, pero recuerden que puedan hacer más preguntas ahí por el chat. Y ahorita entonces, Kaori nos las pasa al finalizar para poder pasárselas a los panelistas. ¿Listo? Bueno, Keren, bienvenida. Cuéntanos. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Keren Rentería. En este momento me encuentro cursando mi último semestre en la universidad y también estoy finalizando mi año de prácticas en una institución educativa. Les puedo contar que esto ha sido una experiencia muy significativa para mí. Desde muy pequeña tuve el deseo de ser docente. Entonces, al llegar a 11, encontré Ken y Ceci me ofrecían la carrera por la cual siempre había querido estudiar, que fue la licenciatura en lenguas extranjeras. Ha sido una experiencia muy bonita de grandes aprendizajes. He adquirido grandes conocimientos pedagógicos, didácticos, los cuales he podido poner en práctica ahorita que me encuentro en mi año, en mi último año, en donde estuve en una institución educativa. Soy docente de inglés en el grado preescolar y soy muy afortunada de estar en esta institución porque he adquirido y he aprendido mucho de mis estudiantes. Realmente, al llegar al aula, es que uno puede poner en práctica todo lo que la universidad, mis docentes, mis directoras de carrera me han proporcionado esos consejos, esas clases. Entonces, me he dado cuenta que ha valido la pena todo el esfuerzo por estos cuatro años y medio que ya llevo. Y también les puedo contar que cuando llegas al aula, cuando llegas a un contexto educativo como en este momento estoy yo, como que se ve reflejado lo que realmente es el quehacer docente. Puesto que he aprendido de mis estudiantes, es una relación bidireccional, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. He aprendido de mis directivos, de los coordinadores de la institución, de mis colegas, los docentes que comparten día a día conmigo. Yo asisto al colegio de lunes a viernes, lo que significa que estoy 100% inmersa en lo que ocurre en el colegio. Y también, lo cierto es que la práctica hace al maestro. Entonces, al principio llegué muy nerviosa, con dudas, pero a medida que me fui adaptando, me di cuenta que es hermoso poder enseñar. Y los estudiantes valoran ese esfuerzo, ese compromiso que tienes como docente con ellos. Y también me di cuenta que es muy necesario tener esas herramientas que te permitan enseñar de una manera clara, eficaz, y pues eso se va aprendiendo en el proceso. Por otro lado, el profesor no solamente cumple su rol como docente, el que va y enseña, sino que se convierte también en ese guía que orienta y está colaborando, edificando la vida también de esos estudiantes. Y sí, realmente vale la pena, vale la pena esta labor. Deja grandes recompensas. Para mí lo más hermoso es ver la emoción de mis estudiantes al aprender todos los días algo nuevo. Entonces, les puedo decir con toda certeza que si deciden escoger esta carrera, no se van a arrepentir. Yo estoy realmente muy contenta. ¿Intentamos ver tu video? Un minutito, dura un minuto. Claro que sí. Les voy a compartir un poquito mi paso por la institución y los grandes aprendizajes que he tenido. Entonces, les voy a compartir un video. ¿Sí te deja compartir? ¿Sí te muestro la opción? Ya, perfecto. Hola, mi nombre es Bresia de Rutería. ¿Ese funciona? ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí. Un momentito que algo pasó. Un segundito, ya los vuelvo a conectar. Tranquila. Bueno, vamos a ver. Hombre es que me refería estudiante de la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad del Sesc. En este momento estuve en mi noveno semestre cursando el año de prácticas aquí en el Colegio de Cuencía, lugar donde ingresé en el año 2015. Aquí es donde la magia de la docencia cobra sentido. Actualmente me desempeño como la teacher en inglés entre los grados pre-jardín, jardín y transición. Realmente es muy gratificante para mí ver cómo los niños avanzan en su proceso de aprendizaje del inglés. Para mí es la mejor recompensa ver cómo ellos cada día tratan de mejorar y progresar en su aprendizaje. El progreso de mis estudiantes es gracias a las fases pedagógicas que me han permitido implementar clases innovadoras con herramientas didácticas que contribuyen al aprendizaje de la lengua extranjera. En este caso, el inglés. Listo. ¡Ay, qué belleza! Y se te alumbraba la cara cuando veías a tus estudiantes ahí saludando en el video. Sí, la verdad los he extrañado mucho porque en este momento no los he podido ver por ya un mes y medio, pero bueno, ahí seguimos en la labor. Claro que sí. Si quieres, ya puedes dejarte compartir tu pantallita para que nos veamos todas. Así, grande la pantalla. Listo. ¿Qué les parece si vamos con las preguntitas? Sí. Listo. Aquí nos escribieron. ¿Al graduarse, ¿el título puede ser homologado para poder trabajar en el exterior en la licenciatura de lenguas extranjeras? Pues es una muy buena pregunta. Usualmente eso depende de cada país. Es igual que acá cuando llega alguien de otro país y quiere homologar un título. Entonces, lo que se va a tener es el título de acá y hay que llegar a otro país a hacer la homologación que cada país requiera. Pero eso digamos que ya está como inventado en términos de los ministerios de educación de cualquier otro de los países. Ok, gracias. Hay otra, dice, ¿en la universidad manejan la carrera únicamente desde la licenciatura o también se puede enfocar hacia la traducción y las relaciones internacionales? Bueno, eso es una pregunta muy común cuando llegan los estudiantes y los aspirantes a esta licenciatura. Muchos están preguntando, bueno, yo voy a aprender inglés y quiero ser traductor. Entonces, hay cursos posteriores, incluso sin que usted tenga una carrera de pregrado, donde usted puede, si ya tiene un manejo absolutamente completo del idioma, especializarse en traducción. Pero las licenciaturas están enfocadas en formar en pedagogía, en didáctica, en desarrollar la experiencia, la habilidad comunicativa oral y escrita en inglés con todas las posibilidades que esto da. Pero no tenemos un énfasis en traducción, pero es una cosa que se puede hacer o adicionar o paralelo según ya como los intereses de cada uno. Sabemos que también es una puerta de entrada a la licenciatura, pero es bueno como aclarar esa expectativa. No es una carrera de traducción, es una licenciatura en lenguas extranjeras con todo lo que hablábamos ahora del componente intercultural y de manejar incluso otros idiomas. Entendemos eso, entendemos ese interés y muchos de los chicos que incluso llegan hoy están, han llegado siempre pensando, bueno, quisiera ser traductor, pero pues aman el idioma, estudian la licenciatura y ya en algún momento podrán elegir algún tipo de especialización o de curso adicional al respecto. Gracias. Y también contémosles un poquito a los chicos cuál es el perfil del aspirante para estudiar cualquiera de nuestras licenciaturas en ICESI. Bueno, ante todo como lo que hablábamos ahorita en la primera diapositiva y era este interés por un lado por el conocimiento, una pasión por aprender, una pasión por enseñar también. Y además cuando uno además le apasiona un área disciplinar o los idiomas o el lenguaje, la matemática, parte de eso también es de ese disfrute de lo que uno quiere es compartirle a otros eso que a uno le gusta. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta trabajar con niños, entonces le comparto a otros, mire, así se debe trabajar con niños. Si a mí me gustan los idiomas, entonces le enseño a otros también idiomas. Entonces, pues ese perfil del aspirante es alguien que sea creativo, que sea curioso, que sea apasionado, que le guste la academia, que le guste trabajar con otros. Y bueno, ya lo demás lo van aprendiendo en el camino, pero es ante todo como la actitud, esa actitud de aprender y elegir la docencia como una opción de trabajar con otros en la vida. Ok. Aquí hay otra que dice, ¿a qué nivel de francés se llega? Esa es donde la están preguntando, la estaba por allí mirando. Nuestro énfasis no es en francés, se ve, ustedes reciben ocho niveles de francés, desde el semestre uno hasta el semestre ocho, con una intensidad horaria que es menor que la de inglés. Porque como nuestro énfasis es inglés, sí tienen inglés todos los días de la semana, desde dos a tres horas diarias, con mucho trabajo también para la casa. Entonces, francés es el segundo idioma obligatorio, pero no es el énfasis de la licenciatura. Aunque estaba en francés, no es como el énfasis de un nivel de salida. En el inglés sí tenemos las mediciones para prometer el nivel C1 en inglés. También pueden hacer después un intercambio, por ejemplo, con Francia. Si alguien, después de un semestre, de cuarto o quinto semestre, pueden hacer un intercambio de un semestre. Y si alguien dijera, lo mío es el francés, pues entonces puede hacer su intercambio académico con otro país. Donde llegan a estudiar primero francés y luego, pues, hay el que hacer su semestre académico. Esa sería una opción. Listo, perfecto. Ya que nos quedan unos pocos minuticos, animemos a los chicos que aquí nos están viendo, a los padres de familia también, para estudiar una licenciatura en nuestra universidad. Me estás preguntando, ay, es que estaba aquí leyendo y no. Tranquila. No, que como tenemos pocos minuticos, que podamos animar a los chicos que nos están viendo para estudiar una licenciatura en ICESI. Ya no sé si tú o Keren o Ana también pueden animar a los chicos a que estudien una licenciatura. Bueno, yo les diría que, retomo lo que decía ahorita Ana Gabriela, a veces los mismos papás o a veces otros profesores, incluso siendo profesores, dicen, pensalo bien, estás seguro, vas a estudiar una licenciatura, en qué vas a trabajar. Y si hay una cosa que hemos visto es el disfrute de nuestros estudiantes, la pasión con la que asumen la licenciatura, incluso cuando se han cambiado de programa, porque decían, no, yo estudié a lo mejor, no sé, química, porque mi papá es químico, pero a lo mejor eso no era lo mío y me iba bien en el colegio, pero lo que yo quería era una licenciatura. Entonces, cuando los chicos hacen esto de expresar y elegir lo que realmente su corazón les dice, pues es como algo que es como también reconocerse ya en esta edad adulta, este paso de los 16, 17 años de tomar estas decisiones, pues, autónomas. Y, bueno, piensen siempre a su maestro significativo, piensen a qué maestro recuerdan y por qué lo recuerdan. Si usted está pensando en que quiere estudiar una licenciatura, seguro tiene o tuvo algún profesor que lo inspiró a tomar este camino. Busque a ese profesor y hable con esa persona a ver qué le dice de su satisfacción laboral. Bueno, muchas gracias tú, Ana. Y nada, sí, súper rápido, que esta es una carrera muy bonita, que se disfruta. Que si ustedes de verdad tienen la intención que no es algo de lo que se van a arrepentir, y en particular en ICSI, yo hablo porque de verdad me gusta, porque de verdad siento que es una universidad diversa, que te permite aprender mucho, que te enriquece como persona increíblemente. Entonces, pues, súper invitadísimos. Y si llegan, pues, aquí tienen compañeras para orientarlos, apoyarlos, y ayudarles en lo que necesiten. Keren, nos queda un minutico. Además, les quiero decir que es de las pocas profesiones que permiten impactar la vida de los seres humanos. Entonces, recordemos que somos transformadores de vidas y podemos dejar huella en muchas personas. Bueno, muchísimas gracias a Gloria, a Ana, a Keren, a nuestros espectadores, los papás o los estudiantes que se conectaron a esta hora para conocer más sobre nuestras tres licenciaturas. Les agradecemos a todos. Los queremos en ICSI, los estamos esperando en ICSI. Recuerden que pueden hacer toda su inscripción desde casa, no tienen que salir de casa para hacer todo. Y, bueno, cualquier cosa, más preguntitas, yo sé que Gloria está muy dispuesta a atenderlas. Nosotros desde Mercadeo también, si tienen preguntas, con mucho gusto, ahí estaremos para apoyarles en todo el proceso. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Chao.